Corte 44 ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del superdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, reiterando que las denuncias en su contra son parte de un golpeteo político y de una campaña periodística. El mandatario señaló que si Carlos Lomelí está implicado en actos de corrupción, va a ser denunciado, pero si no tiene delitos y si legalmente no tiene responsabilidad, no se pueden cometer injusticias. Además, añadió que si hay pruebas, se castigará sea quien sea, pero no se puede sentenciar desde el periodismo, ya que para eso hay una autoridad. Cabe mencionar que por segunda ocasión, en menos de un mes, López Obrador ha salido a la defensa del delegado en Jalisco, Carlos Lomelí. Esta mañana a las 6.57 horas, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de 5.8 con epicentro al oeste de Cihuatlán, Jalisco. A través de su cuenta de Twitter, la dependencia informó que el epicentro del sismo fue a 84 kilómetros del suroeste de Cihuatlán. Hasta el momento, no se reportan afectaciones por el movimiento telúrico. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Permanezca en La Señal de Todos, Canal 44.